bueno lastimosamente y no puedo poner mi cámara no sé qué le pasa a este asunto acá bueno lo importante es que vamos a hacer un repaso de todas las unidades hasta llegar a la unidad que viene en el examen bien ok guys if you remember and the first unit we learn about appearance and will recognize feelings and appearance ok it and tell me the first appearance or feeling well well repeat no en la página tal thank you tal is correct ok camila camila tell me nothing no recuerda página 13 del students book tell me eliam only one solo uno joe joe be very good israel ok excel en la vecina y delis edgar students book página número 13 alice de como revivir y pit tall tall excellent tall hannah sad sad is that feeling when you feel sad you say oh my god i'm so sad i don't feel good i don't feel good andre good morning good morning andre okay guys aidan el último comentario aidan 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 tell me choppy ok very good choppy ok guys bajen la manito vamos a continuar todavía hay más oportunidad yes aidan i didn't listen to you next students book vamos a otro esta s indica students sb significa students book que es lo mismo que está aquí arribita ve lo mismo que hay aquí solo que no va a estar escribiendo students book a cada rato students book page number 21 vamos a la página 21 and the page number 21 will recognize school supplies that we need to use in our maybe classroom okay tell me what is school supplies do you recognize hannah yeah tell me what the school supplies do you recognize que útiles de escuela recuerda oler oler very good thank you harold good morning what is school supplies do you recognize cuál de estos útiles que están aquí recuerdas harold tell me whatever you recognize dime uno que tú cualquiera que tú reconozcas tell me too epele está como nervioso qué pasó harold very good y es book serrano ¿Qué util recuerda de los que están aquí? Ok, muy bien, Camila Escobar Escobar, muy bien Edgar, ¿estás aquí? I can see you Ok, and now we are going to open your student's book on page number 29 Students book page number 29 On the page number 29 we have the colors We need to recognize colors Tell me what color do you remember A ver, ¿alguien me puede decir algún color? Camila Entonces, ¿dónde dice el color? ¿Cuántas veces vamos? Yes, Ethan Orange Orange Excellent Aidan Yellow Yellow Excellent Very good Roy Arauz Roy, where are you? Israel Brown 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 Hanna Red Red Ok, ¿Roy? Roy Roy Roy, tell me a color Dime un color Dime un color, Roy Cualquiera que tengas en mente Can you hear me? ¿No me escuchas? Eliam Blue Blue Very good Roy Roy Orange Orange André Purple Purple ¿Cuál color? Ah, Purple Ok, Purple ¿Edgar? Ruler Ruler Ah, Edgar se quedó con los School Supplies E-Tam Pink Pink Yes Alice Last Pink Pink Yes Ok, guys And now Students Book Page Number No quiero que olviden esto Por eso es que siempre se los vivo recordando Students Book Page Number 39 And the page Number 39 We'll learn About Clothes Different Clothes Ok, what clothes do you remember? A ver, ¿qué me dice la ropa? ¿Qué ropa recuerda de la que dimos? Eliam Ah, no, Naomi Ya voy, Eliam Tell me, Naomi ¿Qué toqué sin querer? Joker Jacket 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 Excellent Jacket Thank you Eliam Jacket Jacket Yes Jacket Ethan Cap Very good Ajá Espérate que es que toqué algo que no era era quitar la manito Hannah Tres Tres Ajá Israel Jack Very good Aidan Jack Excellent Camila Maestra Cierra Carmen Tiene la cámara apagada Sí, papa, no puedo encenderla porque tengo un problema en mi cámara Ok, where is Camila? Camila, where are you? Here, Camila Jacket Jacket Ok Alice Jacket Jacket Everybody say Jacket Naomi Dress 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 Hannah Hannah Tell me Iba a decir otra ropa No Ah, ok Ah, ya, ya Ok, Harold Teacher 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 What is it, God? I don't know Ok, on unique number Five Que fue la última donde hicimos el trimestral We talk about Animal Students book Page Number 47 Students book page number 47 Tell me an animal, please André Teacher Teacher Teacher, bueno, esa era de la ropa Ahorita estamos en la página 47 Very good Thank you, André Edgar ¿Tú lo quieres? Claro Teacher Teacher, ok Ok, teacher Ya le encontré La cámara con el audio abierto 7 André Ok Ethan Duck And Duck And Duck And Duck And And Rabbit Ok It's your moment, Ethan Thank you Aidan Nothing, Aidan Israel Horse Caballo Yeah, Pally Very good I love horse too Hannah Pig 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 Eliam Tick Ok Thank you Eliam Aidan Dabak Pig Pig Thank you so much. Alice? Pea and cat. Thank you so much. All right, all right. We recognize some animals. Okay, on the page number. On the page number. 55. Aquí entra nuestro examen, señores. El examen que viene. Student book page number 55. On the page number 55. We are going to recognize some feelings. Vamos a ver algunos feelings. Veamos. Van a decir uno por uno. Okay, Jocelyn. ¿Quién? Maestra. Tell me. Yo copié esto. Encontré esta página. ¿Cómo, cómo dices? Repite otra vez. Que encontré esta página. Esa página, bueno, ya la pasamos, hija. Vamos a la 55. 55. Ethan? Noisy. Noisy. Thank you. Noisy. My neighborhood are noisy. No. Noisy. What I'm doing? I'm coming. Number two. How are you? Angry. 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 I am angry right now. Angry. Número 3, Eliam. Lazy. Lazy, yes, yes, lazy. Alice, número 4. Número 4, número 4 es, es, número 4 es. Lazy, Lazy, Y. ¿Cuál es? ¿Qué está haciendo el niño? El niño está haciendo... ¿Qué está haciendo el niño, dime? O la niña, no sé. El niño está haciendo... Ok, pero ¿qué está haciendo, hija? Dígame. Ah, Sleepy, ah, ok, very good, thank you. ¡Épale, Sleepy! Is correct. ¿Valeria? Thirsty. Thirsty, exactly. Are you thirsty today? I'm thirsty. Quiero tomar un poco de agua. ¡Épale, very good, thirsty! Ajá. Jocelyn. Repeat. ¡Angry! Angry. ¡Angry! Mueve la cabeza si es angry. Yes, esa ya la dijeron. Tienes que decir otra que no esté ahí en el grupo. A ver. ¿Yoselyn? ¿Yoselyn? ¡Epale, very good! Yes, Styrite, number six. ¡Epale! ¿Israel? Sleepy. Ya esa está, otra. Tell me another. Otra más, Israel, otra que veas allí. Tired. Ya está también, tired. Sleepy. Yes, también está. ¿Yoselyn? 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 No. Seis. A ver. No, y sí. Yes, también está. A ver, por acá entonces, Ethan y después Aaron. Tell me. ¡Hungry! ¡Humbriento! ¡Hungry! ¡Hungry! Ok, no estaba. Harold. ¿Cuál otra más? ¡Chic! ¡Fuatro, seis, ocho! ¿Cómo? ¡Repit! ¡Chic! ¡Tired! Esa ya está, papá. ¡Ah, quiet! Ya, ya, ¿qué tal el niño con el dedito en la boca? ¡Esa! Harold. ¡Epa! ¡Quiet! 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 Yes, it's correct. ¡Quiet! Siento que hay algo extraño aquí. Ah, ok. Noisy. Así están todas. Noisy, angry, lazy, sleepy, thirsty, tired, hungry and quiet. You need to recognize, right? You need to recognize all, all, all feelings. Tienen que reconocer todos estos feelings que se encuentran aquí. Todos. Hungry, angry, noisy, sleepy, thirsty, lazy, quiet, untired, right? You need to recognize them. A ver, y vimos los colores y algunos reconocieron también los colores. And you need to recognize fruits. Yo no sé si ustedes recuerdan que hablamos de una fruta. A ver, ¿qué me dice qué frutas dimos nosotros? ¿Y Kenneth, do you want to say something? Tell me. Dime, hijo. ¿Kenneth? Ok, Kenneth. Kenneth is quiet. Kenneth, no voy a decir nada, hijo. Nothing. Ok, let's continue. Ethan. Apple, apple, orange, and, a ver. Apple, orange. Esta me la acuerdo de otra fruta. Ajá. ¿Cuál es la que no sabe bien? Uf, hay muchas que no saben bien. Lemon. Pero, 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 hay una que no sabe rica que existe en otros países. Uf, ¿y qué color es? Es como un poco amarilla. Y sabe muy mal. Lemon. No, lemon, bueno, si hay amarillo. Banana. ¿Qué fruta será? Pineapple. No, 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 es una fruta que como que tiene chuchucito. Ah, tú estás hablando de la fruta, es durian. Es durian, durian. Ay, mire, y recuerda clarito como es durian. Very good. Brittany. ¿Y cómo se llama la fruta en inglés de un niño que se la tragó y le dio algo en el estómago y le empezó a crecer unas cosas? ¿Cómo se llama esa fruta? A ver. Alice. Alice. Qué lindo es. Sí, yo soy Alice. Alice, sí, claro que usted quiere Alice. ¿Qué quería decir, hija? ¿Qué quería decir, hija? ¿Camila? Es que le puedes decir una vinilanza. Bueno, ahorita, mimi, estamos recordando las frutas. One moment, please. Naomi. Naomi. Happy. Happy, ok. ¿Valencia? Maestra. Ajá. ¿Qué fruta se comió el niño y le creció un poco de cosa? En la... Ajá. Es... Empieza con... W. Walter Mullen es la sandía aquí. La mamá le dijo y dijo que no se la comiera porque le tenía que sacarle las pepas y no voy a obedecer. y después cuando iba a dar clases había un pocotón de hojas y raíces y después le creció una barriga de sandía entonces cuando iba a correr dio vueltas hasta que se convirtió en sandía exactamente, sí gracias a ti mucho Ethan, recuerdo eso gracias a todos